Contra Contra Bueno gente hoy voy a jugar al primer juego de Contra pero en la versión original de las arcades osea en la versión de las maquinitas que salió en el año 1987 eso sí que lo voy a jugar pero dentro del compilatorio Contra Anniversary Collection de Nintendo Switch la versión de Switch que también está en Playstation 4 Xbox One y Steam que bueno, en formato digital eso sí, porque es la única forma de jugarlo que hay, que tiene este compilatorio pero bueno, que se lo va a hacer bueno y además como no sabía que jugar anteriormente jugué la versión de NES en la versión americana y en la japonesa decidí jugar esta versión de Arcade que es la versión que me falta jugar bueno, me faltarían otras versiones también de probar, pero bueno no perdamos más tiempo comencemos pero con el botón ah sí, puedo, cierto ah ya, el láser pero bueno, no importa sí, porque lo que podemos hacer en esta versión puedo usar botones de turbo a ver, sí puedo usar botones de turbo para jugar mejor pero bueno, como verán estoy jugando muy bien porque agarré el arma del láser pero bueno, no pasa nada bolsa igual en el juego ahí pasa el arma normal llega al final del nivel a ver yo estoy jugando esta versión del Contra Anniversary Collection porque bueno como tiene botones de turbo es más fácil eso sí además tengo botones de turbo que me sirven muy bien acabo de pasar el primer nivel y la historia es la misma aunque tiene cambios eso sí como verán los niveles de la base son así que tenemos que avanzar hacia adelante ir cambiando izquierda a derecha aunque tenemos un tiempo límite eso sí toque para la derecha, cierto mi historia es la misma así que voy a dar un arma que Billy y Lance tienen que destruir a la la Villa Fal de Red Falcon que quiere acabar con la humanidad sí, muy simple la trama vamos que se me acaba el tiempo dale tengo que destruir los núcleos tomá los destruí bien ahí llevamos al jefe uy vamos hay que destruir estas máquinas como en el juego de NES ay el ojo salió me quitó una vida me quitó una vida ahí está, activé los botones de turbo que no los tenía activados pero bueno no pasa nada tengo que tener mucho cuidado en esta versión porque no tengo continuos infinitos si no tengo el límite así que tengo que ir con cuidado a ver, tengo que subir aquí la catarata ahí está a ver la invencibilidad por fin fuego voy subiendo voy subiendo la catarata matando soldados soldados alguien lo que sean igual soy invencible pero no sé para qué disparo ahí la escopeta la quiero ahí está el arma que yo quería el arma ese comiendo agarrarla uy ay olé voy a matar esta base y ahí está sin problemas uy por poco me mataban bien segunda base cuidado uy salta ah cuidado cuidado ay el láser no quería el láser ah bueno si el láser es el arma más poderosa pero no me gusta más que nada no me gusta esta arma porque es lenta por eso ese es el problema pero bueno no pasa nada igual es fácil esto dale núcleo ahí está por el jefe me ponen enemigos me ponen enemigos ah cambiamos los disparos huya esos disparos teledirigidos me dan esas máquinas si hubiese tenido si hubiese llegado con la escopeta hubiera matado sin problemas vamos hubiera tenido problemas ay hubiera tenido problemas no pero ahí maté uno estoy a una me queda la otra tengo que destruir a todos esos puntitos si no me van a molestar bien listo siguiente nivel la nieve vuelvo y bien uy me mataron me quitaron la mejor arma encima ay dios ay me olvide pero puedo continuar creo que son tres continuos que puedo tener en este juego nada más igual este juego es cortito esta versión la ametralladora agarré uy los tanques dale ahí está igual este juego tiene cinco niveles en total este es el último es cortito dale ahí está vamos a la siguiente fase está dividida en fases está este nivel está en la nieve después en la la zona de energía ay me mataron ay 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 tiran granadas tiran granadas tengo que ir concentrando tengo que ir concentrando cuidado se van láser cuidado ahí está ahí está ahhh entramos a otra zona quedo con las bolas con pinches si es ya vamos al hangar voy a subir invencibiliad creo que quiero matar a este ahí está a ver paso sin problemas se la diga y ya está llegamos al final ya la cueva de los aliens que rápido los botones de turbo gano sin problemas ahí se me va la invencibilidad ahí está, igual lo maté sin problemas ese alien, gusano lo que sea las bocas me ponen, cuidado cuidado, debajo, debajo y arriba no me mataron creo que me queda un continuum ahí llega el final tengo que quedar en el corazón y ahí está termino y me dan un montonazo de vidas porque termino el juego bien no termine debutamos destruimos la villa white falcon white falcon ya está terminamos el juego con bill el protagonista y ya está fue cortita la versión arcade para la época para la época estaba bastante bien a pesar de ser un juego corto estaba bastante bien pero bueno sentado por konami juego cortito pero bueno es lo que hay ahora por si se preguntarán voy a jugar al siguiente juego al super contra arcade sí lo voy a jugar va a ser el próximo juego tal vez sí fin se acabó bueno puntaje alto hice un millón once mil ochocientos puntos saqué bien ahí está excelente bueno espero que les haya gustado esta partida nos vemos en el próximo juego que suba pasenla bien gente nos vemos chau